Amor y sentido de pertenencia por el arte que cultivan devienen signos distintivos de los participantes en el Salón Provincial La Plástica en Abril. Son creadores que lo evidencian en sus criterios. La mejor manera de decir precisamente es creando. Todo es parte de lo mismo, o sea, uno no se desvincula, uno no llega a casa y dice ya, ahora soy el padre de la familia, no, no, no. Uno sigue siendo un artista en la casa, en la calle y donde quiera que esté. En toda Cuba los eventos culturales se mantienen en soporte digital. Para bien de todos, La Plástica en Abril llega aunque de forma virtual. Una manera de demostrar la vitalidad de las artes visuales en las tunas. Fue un reporte de Anibis Labarta en LTV Noticias.